Amiguitos, la receta de hoy de este riquísimo cortadillo de espiga, mire, una delicia. Vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok, amiguitos, ahora les traigo una riquísima receta. Vamos a hacer un cortadillo de espiga, así le llamamos nosotros, en una charolita de un cuarto, ok. Ok, este cortadillo le llamamos cortadillo de espiga, porque lleva dos clases de mermelada. Puede ser crema pastelera, de fresa, o puede ser, en este caso vamos a ponerle piña y guayaba, ok. Bueno, entonces aquí tenemos nuestros ingredientes. Tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Tenemos 10 gramos de royal, que de una vez se los vamos a acomodar acá, ok. Y tenemos dos, tres huevos acá, tres huevitos. Y tenemos una taza de azúcar, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra, el mismo peso de la harina. Y tenemos tres cuartos de taza de aceite. Y tenemos aquí vainilla al gusto. De líquido, vamos a ver cuánto le agregamos ahorita. Para, para este. Vamos a agregar todo junto, lo podemos agregar, ok. Vamos a agregar todos los ingredientes, así como ven ustedes. Así. Y los huevos también. Ahí está. Entonces aquí, podemos agregar leche o agua, como querramos, ok. Vamos a agregarle agua, ok. Ok, le vamos a ir agregando agua, conforme lo va a ir pidiendo, ok. Salimos. Tenemos una taza, y aquí le vamos a ir, le vamos a poner media taza primero. Ahí está. No tiene que quedar agua, tiene que quedar un poquito masisita. No queremos que quede dura, ok. Porque no queremos que se hunda el relleno. Ok, le voy a agregarle un poquito mas. Aquí le estamos dando, mas o menos de batido, unos tres minutos, ok. Que quede, tres minutos, que quede bien vacidita. Ok, aquí lo que, lo que vamos a hacer es de aquí. Ya le dimos los tres minutos. No queremos darle mucho, porque, ya les dije en otros videos, que, si le da mucho batido, se baja la preparación, se baja. Aquí tenemos la nuestra charolita. Entonces aquí, vamos a agregarle, acá. Lo hicimos así, delgadito, para que no, este salga así, salga así pequeñito, ok. No muy alto, sino este, delgadito. Así de esa misma cantidad, vamos a hacer un brownie también, un brownie. Bueno, así miren, delgadito. Tendrá como, el grueso de, de, un, de un dedo, más o menos, tiene el grueso. Esta, esta planchita, es delgadita, ok. Delgadita, delgadita. Para, ahora sí que, para un, ¿cómo se puede decir? Para un postrecito, ahí en la tarde. Ahorita que está haciendo así, frío. Y, queremos ahí, ahora sí que cafetear, ¿verdad? Echar un cafecito, un chocolate, una lechita. Bueno, entonces, esta, esta, este cortadillo va así. Aquí tenemos la piña. Y le llamamos nosotros así. Y le vamos aquí. No le puse fresa, porque no tengo. Y hoy fui a comprar. Y cuando llegué, ya estaba cerrado. Cerraron antes de tiempo. Y aquí le ponemos la guayaba. Así, miren. Y le llamamos cortadillo de espiga. Y este va aquí. Ya cuando lo tengamos así, listo. Lo podemos agarrar con un palillo. De esta forma. Creo que no lo estaban viendo, perdón. Agarramos, ya que estamos, ya que le pusimos su, su mermelada. Vamos así, miren. Así, así. Y así, y le damos vuelta. Así. Y le formamos esa figurita. Así. Ok. Allí eso le queda, miren. Ahí queda la espiga. Miren cómo se ve de bonito. Entonces, ya estando así, Vamos a cocinarlo a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 180 grados centígrados por unos 35 minutos. Que se nos cocine bien. No está grueso. Está delgadito. Va a salir como a la altura de la charola. La charola es de un cuartito. Tiene 25 por 35. Por ahí así más o menos esta. Ok. Sale pues. Entonces los veo cuando ya salga cocinadito. Cocinadito. Miren cómo va. Ay, ay, ay. Muy bonito. Ok, amiguitos. Así nos quedó. Miren cómo, cómo nos quedó. Ya le quise. Ya el papelito aquí, miren. Bueno, amiguitos. Vamos a hacer una pura rebanadita para que ustedes vean cómo queda, miren. Así. Está súper riquísimo. Bárbaro. Y aquí lo despegamos de su papelito. Miren qué bonito, miren. Miren qué delicia, miren. Miren. Queda excelente. Ahí está. Bueno, amiguitos. Muchas gracias. Ok, amiguitos. Muchas gracias. Miren, así nos quedó nuestro riquísimo cortadillo especial. Miren. Una delicia de cortadillo. Miren. Qué ricura. Bien suavecito. Bien esponjadito. Y con dos tazas. No más. Con dos tacitas. Miren. Miren. Una deliciosa receta. Fácil de hacer. Sencillo. Este cortadillo. Bueno, amiguitos. Muchas gracias. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartirlos. Dios les bendiga. Y que la paz de Jesús esté con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.